¡Ah, perfecto! ¡Ese se llama Mendoza, el no! ¡Llegó la hora de sumar, dividir y multiplicar, bravo! ¡Ajá! ¡Nos vamos en el torneo de seis! ¡Maurina! ¡Maurina! ¡Maurina transporta! ¡Aquí está Penancio! ¡Orales! ¡Nos dice así! Saludos a la gente de La Mata En Perú y San de Blanco Saludos de Plaza Saludos de Lantillo Saludos para todos ellos Tiempo que nos ha enviado para Vamos a practicar Gracias Genaro Por la oportunidad Desde la campiña hasta la ciudad Todos disfrutan de ¡Haya donde uno pinta y guay! Guitarra de la alma mía Mañana me voy con ella Ahorra mi llata de flores Que tanto yo ilustré Quiero que me digan por qué Se acaban nuestros amores Estoy lleno de dolor Con fuerza fingida y triste Desde el día que tú te fuiste De este hermoso lugar No hay otra que me sepa dar Los besos que tú me diste ¡El Maui! ¡El Chasante! ¡El Bravo! ¡El Bravo! Yo pensé que me quería Pero son mentiras de ella Parece estar subiendo La Loma del Piñal ¡Ay, mamita! Lombra de Lantillo Amor, ¿por qué abandonaste? Amor, ¿por qué abandonaste? La dulzura del hogar Es difícil continuar Porque desde que marchaste Solamente me dejaste Hasta las aguas del río Han perdido ese brillo El caballo nos resopla Y ni la brisa me sopla Y muy triste Y muy triste está el bollón ¡Qué bien, qué bien! Ay, 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 mi vida Mi novio ayer me dejó Mi novio ayer me dejó Por andar en cantadera Por andar en cantadera Llorando tengo una ojera Muy solita me quedó Mi mundo se derrumbó Que hasta morir me prefiero Esta estrella, este lucero Cuánto extraña su calor Quisiera decirte, amor Lo mucho que aún te quiero ¡Ahhh, ay, 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 ay! ¡Ao, ao! De aquí para allá, ya para acá guitarra del alma mía mañana me voy con ella mi amor porque te despiden del hombre que te amo tanto no te me vayas mi encanto solo eso mi alma te pide como quieres que te olvide si te quise y me quisiste tal vez se me olvide un chiste que me supiste contar pero nunca me harás llorar los besos que tú me diste estás viendo a John de Uno Pinti Guay mi vida me voy mañana el sapo con la morena la morena con el sapo no pierdas cuidado mi niña que esta noche te lo trajo ahora puedo comprender Gonzalo que eso nos pasa a nosotros ahora puedo comprender yo era de los que decía que ningún hombre debía llorar por una mujer pero casualmente ayer pero casualmente ayer te recordé de repente y como estabas ausente añorando tu cariño solté el llanto como un niño delante de tanta gente guitarra de la alma mía ay yo me lloro ay que bien no comprendo todavía por qué razón te marchaste y sin duda que dejaste toda mi alma vacía se ha pagado mi alegría hoy sufro con tantas desespero o mi hombre tesorero se ha perdido mi renombre quien me le dice a ese hombre lo mucho que aún lo quiero y sin duda que no lo quiero No me estamos ahí, esparido Cansado Guitarra del arma mía Mañana me voy con jugo Vida mía no te mardico Ni te guardaré el rencor Porque me llevé el honor De haber vivido contigo Seguiré siendo tu amigo Aunque esta mitad consiste En sitio otro hombrecite Que te he prometido el cielo Pero nunca me harás consuelo El mejor que yo me distrae Allá, José García Mecánico Mecánico de aviación Para que sepan Orgullosamente De tierra de acá donde uno A familia García Y su madre orgullosa Orgullosa de su hijo Orgullosa de su hijo Yo pensé que me quería Pero son mentiras de ellas Vamos a verles la mesa Aquí en la mesa Saludos chombitos A los compañeros ahí Saludos En Tecerro Plata Otero Traigo un trago cantinero Traigo un trago cantinero Que me lo brinda un amigo Para un hombre Sin abrigo Sin amor Y sin dinero Repite el vaso Que quiero Repite el vaso Que quiero Sepultar esta ilusión Y una terrible traición Que ha hecho una mala esposa De su vida Ponsañosa Que hirió mi corazón ¡Suscríbete al canal! Vivo extrañando tu abrazo Me siento poca mujer Llevo días sin comer Cada día más me adelgazo Ya se ha roto ese lazo De amor De amor Porque tú te fuiste No sé Porque tú lo hiciste Solo te digo Mi amor Yo no te guardo rencor Porque en mi alma Eso no existe ¿Qué estás viendo? Allá donde uno Pinti Guay Guitarra del alma Mañana me voy con ella Tu linda fotografía La que por siempre La que por siempre guardé Hoy te la regresaré Llena de melancolía Te traeré la alcancolía Que por obsequio me ofreciste La carta que me escribiste También te la voy a dar Sin poderte regresar Los besos que tú me diste Ahí mamita Ella viene pronto Venado Ella viene pronto ¡Vamos allá! ¡Ahí! ¡Ajúy! No es fácil ganarse Chumito No es fácil ganarse El dinero con el sudor De la lengua ¡Vamos allá! Y sí Cantando y hablando Chumito Con el sudor de la lengua ¡Vamos allá! ¡Ajúy! Ahú, ahú, ahú Ahú, ahú Ay me mirá Me voy mañana Te digo adiós en montuna Te digo adiós en montuna Desde que tu amor se fue En la cama que te amé No se ha costado ninguna Solo el rayo de la luna Y una distancia lejana Entró por una ventana Y le dijo al corazón Que no pierda la ilusión Que ella va a volver mañana Es que ella está trabajando Está trabajando Guitarra del alma mía Pasó la noche en desvelo Esperando tu regreso Y el recuerdo de tu beso Es mi único consuelo Le pido a mi Dios del cielo Que regreses mi primor Te brindaré mi valor No entiendo por qué te fuiste Solamente me dijiste Que ya no quieres mi amor